Cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón, sigo... La semana pasada en La Merced tenías toda la bingo de María Cristina saltando y cantando tus canciones. ¿Qué sientes con eso? Era una pasada. Yo creo que ese era un momento muy especial. También lo dije en el concierto, que para mí era la primera vez que podía tocar, bueno, después del showcase y un par de cosas que hicimos con la banda entera y, bueno, presentar un poco todo más como me gusta, ¿no? Con mi equipo, no siempre solo, sino con realmente toda la familia. Y avanzar un poco, lo que será luego la gira en febrero que haré en Europa y también estaré en Barcelona en Madrid. Así que será muy, muy divertido. Y ver la reacción de la gente de esa manera, con mis abuelos, mi familia adelante, en primera fila, fue una pasada. ¿Quién es Sofía? ¿Quién es Sofía? Muy bien, buena pregunta. Sofía es una historia sobre un amor pasado, en realidad. No quería escribir sobre ello, solo era... Quería crear un contraste entre lo negativo y lo positivo de lo que puede ocurrir en la vida ya cada uno, yo creo. Y, bueno, representar un poco el día a día y Sofía al final era un hombre que me gustaba y lo puse, lo reemplacé, no se llamaba Sofía ella.